Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la localidad donde se cometen más robos es suba, pues en lo corrido de este 2023 se han reportado más de 6.236 casos que siguen en aumento. Precisamente, comerciantes del barrio Villamaría denunciaron que los robos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, pues ahora más personas del común buscan adueñarse de los objetos de valor. Los denunciantes indican que estudiantes y personas con niños son quienes están cometiendo los delitos. El último caso de robo a comerciantes se presentó cuando una familia entera ingresó a una tienda a robar. Según la víctima, los padres utilizaron a sus hijos como fachada para distraer y cometer el robo de mercancía que está al alcance del público. Lo sorprendente del caso es que los adultos le taparon los ojos a los menores de 7 y 16 años para que no vieran con claridad lo que estaba sucediendo. Los comerciantes del sector le piden a la policía más seguridad para los residentes y comerciantes, pero también a las entidades del Estado controlar los índices de pobreza que se observa en el sector.